Por primera vez Colombia celebró una parada de la Serie Mundial de Clavados. Éxito es la palabra que resume el evento celebrado en Cartagena. La ciudad acostumbrada a recibir a las reinas en las fiestas de noviembre, esta vez estuvo pendiente de estos dioses de las alturas. Bueno, la verdad es que nunca había estado en Colombia, se dio la posibilidad de venir a cubrir este evento increíble de Clavados y qué mejor que conocer esta ciudad amurallada. Es muy importante porque es la primera vez que un atleta brasilero participa del campeonato mundial. Miles de curiosos llenaron las inmediaciones de la Bahía de las Ánimas para conectarse con el espectáculo. Mucho orgullo del país, se nota como cambia como la cultura de la gente, como que se adapta a este tipo de eventos internacionales. Es muy bacán. Pero hubo espectadores de excepción. La visión de los buzos de la Armada Nacional fue única. Algo fantástico, la verdad es desde la parte de abajo. Obviamente algo muy importante y las condiciones del mar, porque precisamente en este sitio, pues no son las mejores, pero para eso estamos acá. El inglés Gary Hunt fue el ganador de esta parada, pero Orlando Duque cumplió con su sueño y pudo actuar por primera vez ante su gente de manera oficial. Caminar por esa plataforma y acercarse al final ahí y escuchar que toda la gente está como emocionada, como brindándonos esa energía, es bonito. Eso no lo siento en ningún otro lado. Entonces, de verdad que estuvo chévere poder disfrutar eso, poder compartir eso con la gente acá en Colombia. Aunque no está definido que Cartagena haga parte del calendario del 2016, la intención de los organizadores colombianos es que la serie mundial de Clava 2 esté en Colombia el próximo año. Muy bien, realmente un espectáculo maravilloso. La próxima parada de la serie mundial de Clavados será el 17 de mayo en La Rochelle, en Francia, y terminará en Bilbao, por allá en septiembre.